Quiero informar a toda la comunidad vigaeña, a la administración municipal en general, que el día de hoy me realizaron la prueba COVID-19, al igual que a mi esposa. Los dos hace pocos minutos nos informaron que salimos positivos. Nos encontramos bien, pero tenemos que cuidarnos, aislarnos durante 10 días. Estaré trabajando desde casa con toda la disposición plena para que nuestro municipio no pare el ritmo que ha traído de enfrentar esta pandemia que ha afectado al mundo, a Colombia y a nuestro municipio. Quiero hacer un llamado muy especial al autocuidado y a la responsabilidad individual. Esta pandemia es compleja. La COVID-19 ha cobrado muchas vidas en el territorio colombiano y en el mundo entero. El haber acabado con la cuarentena no significa que haya desaparecido la pandemia. Por el contrario, lo que pretendemos es seguir adelante como país, cuidarnos, protegernos y velar para que la economía no sufra más y no se pierdan más empleos y no se pierdan más empresas. Pero esto va de la mano única y exclusivamente si todos ponemos de nuestra parte para cuidarnos y para proteger a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a nuestros compañeros de trabajo. Hoy me tocó a mí, a mi familia, he estado en la primera línea de batalla de combate contra esta pandemia, enfrentando todas las situaciones nunca esperadas en un gobierno. Me siento contento de que la vida me haya dado la oportunidad de estar al frente de este municipio. Le pido a Dios que me proteja, a mi esposa y a toda mi familia, para salir adelante de este virus y poder regresar ahí, al frente de la administración de manera presencial. Dios los bendiga a ustedes y les pido que me tengan en sus oraciones.